Espérenme un segundo, seguimos corriendo. No, no puedes tomar, no puedes tomar. ¿No? Te han perseguido en algún sitio que te digas, por favor, ahora sí, déjenme en paz. Quiero estar solo. Pues, sabes dónde, y te digo, para que te des una cuenta, te des una idea, un día fui a un antro, una discoteca, un bar, ¿no? Entonces fui al baño y fui y me reconocieron y se metieron al baño y eran como... ¿Y se asomaron por encima? No, no, porque no había. O sea, fui a hacer pipí, entonces no había cómo cubrir ni nada y me estaban grabando haciendo pipí. Ocho, nueve personas. Eso es también que sale en YouTube. Pero, pues, me han dado al baño y hice pipí, porque la gente hace pipí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer videos en YouTube? ¿Por qué sigues haciéndolo después de ocho años? ¿Qué es lo que tú dices? No, yo lo hago, es que me encanta eso. Pues, me gusta mucho hacer reír a la gente. Siempre, o sea, ese es el objetivo de todo esto y es lo que más me ha gustado siempre. El hacer reír a la gente y me emociona más el poder hacer reír gente de todas las edades, de los dos sexos y de otros países. Sí, claro, que te entiendan nosotros viéndonos de las cosas mexicanísimas. Pero, no les gusta. Tal vez es la forma en la que tú lo haces, pero ¿hay algo que no te gusta? ¿De los videos? Sí, sí, sí. yo creo estoy pensando yo creo que la parte de la privacidad igual yo creo que es lo que más le molesta a alguien porque yo creo que el mundo ideal sería ser súper conocido y súper famoso y que te vaya muy bien y que no te molesten no te persigan andar en bus tranquilo estar con tu familia pero tú a lo mejor estás comiendo a lo mejor estás peleando con alguien estás discutiendo y te llegan a pedir una foto y pues qué les dices o sea hay gente consciente que si te ve y dice no voy a ir a comiendo como era en el colegio o alguna vez sufriste bullying porque sabes que de pronto antes no le decían bullying antes era que los niños del colegio eran malos y ya pero ahora que le hicimos bullying alguna vez lo sentiste siempre hay un límite y yo creo que también una forma de erradicarlo es no festejarlo creo que eso es lo más importante porque el bullying existe cuando hay gente que lo aplaude eso sí y tú fíjate y fíjense las personas que lo ven o sea cuando una persona que molesta a otro no está solo siempre quiere público no entonces como que como si fuera un espectáculo y si yo creo que eso es lo más importante y lo que siempre he comunicado y hay muchas personas que me dicen no y que que pero la fama no va a durar para siempre no lo por la fama no porque me gusta hacer de pronto después también sigue siendo más famosa igual y si eso es pero pero pues yo creo que el chiste de todo esto es hacerlo porque te guste no porque vas a tener dinero vas a ser muy famoso yo creo que lo principal es que te guste y por eso es lo que yo digo ver también jugar fútbol y con los futbolistas y un día te vas a lesionar un día vas a dejar de ser pero no van a dejar de jugar fútbol porque les gusta entonces a lo mejor puede que ya no viva de ser youtuber pero voy a seguir haciendo vídeos porque es lo que me gusta leerás alguno de estos libros de no creo porque no creo derecho pero pero te sirve para la vida que tengas que defenderte de las calumnias que dicen todo el mundo en internet pero ahora están en copa fondo 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 fondo